Hola, soy Gabriel y esto es el avionazo. Pues bueno, bienvenidos al show El Avionazo. Este es un video de introducción de lo que va a tratar este canal de YouTube. Yo soy un piloto con licencia privada volando en México. Ahorita estamos en el aeropuerto de Toluca, en uno de los hangares más importantes de todo el aeropuerto. Y esta es mi base, yo vuelo de Toluca y soy piloto privado. Yo creé este canal de YouTube porque vi la necesidad al estar buscando videos en YouTube que no hay ningún canal que hable de la aviación general en México o que tenga videos en español en términos de aviación. Bueno, la verdad es que la oferta es muy limitada y yo creo que es una gran idea. Bueno, se me ocurrió que sería una gran idea compartirles mis experiencias, compartirles algunos tips, hacer entrevistas a pilotos establecidos, comerciales y también a instructores que puedan salir en este canal y que vayan creciendo la comunidad de aviación general tanto en México como en cualquier país hispanohablante. Entonces es muy importante hacerles mención que este canal no es un canal de instrucción. Yo no busco enseñarles nada, sino que yo lo único que hago como piloto privado es compartirles mi experiencia, compartirles lo que yo he aprendido, de vez en cuando hacer algunas reseñas o evaluaciones de productos o equipo que llego yo a utilizar y también de aeronaves en las que yo esté volando y que ustedes puedan seguir mi vida de piloto o aviador a mi lado. Y en ese sentido es muy importante también que creemos una comunidad aviadora, específicamente en México y Latinoamérica. Entonces para mí es muy importante que ustedes me envíen comentarios, me den sugerencias, me corrijan si llego a equivocarme, todo esto para fortalecer el canal y la comunidad de aviación general en México. Bueno, ahora también les quiero contar un poco de mi experiencia como piloto. Yo saqué mi licencia de piloto privado con capacidad de instrumentos en los Estados Unidos. Por una tontería, por pensar que sería mucho más rápido sacar mi licencia en Estados Unidos y luego llegar como Pedro por mi casa aquí a México sacando mi licencia de la FAA, pensé que la DGAC me iba a dar en automático mi licencia. Pues me llevé la gran sorpresa de que me tardé más en sacar la convalidación de mi licencia mexicana que en sacar mi licencia de la FAA. Entonces también una parte importante del canal es poder compartirles la experiencia que he tenido en la aviación general de Estados Unidos como estudiante y posteriormente como piloto privado y con capacidad de instrumento y todo lo que ha sido mi experiencia en México. Yo llevo volando en México alrededor de seis meses. Me he llevado a una gran sorpresa de que aunque sí hay muchas cosas parecidas entre el sistema aéreo mexicano y el estadounidense, el sistema mexicano tiene sus detalles particulares y cuando en algún momento, en alguno de los videos surjan estas diferencias, pues trataré yo de hacerse a los notarios. Bueno, yo les tengo que decir, no soy piloto de tiempo completo y tampoco mi intención es ser un piloto comercial. La aviación para mí es una pasión y un gran pasatiempo y no estoy buscando más de sacar mi licencia de piloto privado. Quizás en algún momento sacar mi licencia multimotor y siempre continuar mejorando mis habilidades de vuelo. Pero es importante decirles que soy un piloto privado y que no tengo experiencia comercial. Yo de hecho soy estudiante y entonces solo puedo en los fines de semana volar. Pero con este canal de YouTube espero poder impulsar a muchos a que se vuelvan pilotos aviadores en México a pesar de las dificultades que esto lleva y poder crecer, como ya les he dicho, la comunidad de aviación general en México que hoy en día es muy pequeño. ¡Suscríbete al canal!